Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno mis príncipes y mis princesas, ya que ustedes lo pidieron, aquí estamos de vuelta con el plan de ofertas para la tienda de CVS. Estas ofertas que les traigo el día de hoy van a comenzar el día domingo 3 de mayo y van a terminar el día sábado 9 de mayo. La primera especial que les traigo es en los productos del Soft Soft Body Wash. Van a estar a compra 3 y nos regresan 5 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar comprando 3 Soft Soft Body Wash que van a estar en especial a 3 por 15 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando 3 cuponcitos de 75 centavos en la compra de uno. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Smart Source 426. También para este especial vamos a estar aplicando un cuponcito de 3 dólares en la compra de 12 para productos de Body Wash, cuponcito de CVS y también un cuponcito de 3 dólares en la compra de 2 productos Body Wash. Aquí como nos está indicando los cupones, uno que tengo que gastar 12 dólares para que me descuentes 3 dólares y después el otro cuponcito dice que tengo que comprar 2. Me pide comprar 2 productos, uno gasta y el otro compra. Es por esa razón que no vamos a tener ningún problema para que estos cuponcitos se apliquen. En puros cupones vamos a rebajar 8 dólares con 25 centavos. Nos va a dar a pagar 6 dólares con 75 centavos. Nos van a regresar 5 extra bucks. Al final estos 3 Body Wash nos van a quedar por 1 dólar con 75 centavos o tan solo 58 centavos cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es en los rastrillos de la marca Chic Disposable. Van a estar a compra 1, el segundo 50% de descuento. Cuando gastamos 15 nos van a estar regresando un extra buck de 5 dólares límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a comprar 2. Estos rastrillos van a estar a 9 dólares con 99 centavos. Uno lo vamos a pagar a ese precio regular y el segundo lo vamos a pagar a 4 dólares con 99 centavos que es el 50% de descuento. Por los 2 rastrillos me da un total de 14 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando 2 cuponcitos de 3 dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos vinieron en el libro de SmartSource 426. También para este especial vamos a estar aplicando un cuponcito de 3 dólares en la compra de 12 para rastrillos cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar 9 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 98 centavos pero nos van a regresar 5 extra bucks. Al final estos 2 rastrillos nos van a quedar por tan solo 98 centavos o 49 centavos cada uno de ellos. Lo que me parece un excelente, excelente precio. Siguiente especial que les traigo es en los productos femeninos de la marca Poise. Van a estar a compra uno y nos regresan 2 extra bucks de límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo un producto a 5 dólares con 99 centavos. Para este especial la revista nos está indicando que a partir de este domingo todos vamos a estar recibiendo un cuponcito en nuestra aplicación de 3 dólares. El que usted va a tener que enviar a su tarjeta. En puros cupones vamos a rebajar 3 dólares. Nos va a dar a pagar 2 dólares con 99 centavos. Pero vamos a estar recibiendo un extra bucks de 2 dólares. Al final este paquetito de toallas femenina nos van a quedar por tan solo 99 centavos. Siguiente especial que les traigo es en los productos del Pumper. Van a estar a gastas 20 y nos regresan 5 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Estos paquetitos van a estar a 2 por 20 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de 3 dólares en la compra de 2. Estos cuponcitos vinieron en el libro del P&G 424. También para este especial vamos a estar aplicando un cuponcito de 3 dólares en la compra de 15 para diaper. Cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar 6 dólares. Nos va a dar a pagar 14 dólares. Pero vamos a estar recibiendo un extra bucks de 5 dólares. Al final estos 2 paquetitos de pañales nos van a quedar por 9 dólares o tan solo 4 dólares con 50 centavos. Siguiente especial que les traigo es en los cosméticos del Maybelline. Van a estar a comprar 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 3 veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo una máscara que cuesta 6 dólares con 99 centavos. Y un Maybelline Fit Me que cuesta 5 dólares con 99 centavos. Por los dos productos me da un total de 12 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de 2 dólares en la compra de uno para la máscara. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de Retaminol 5.2. También vamos a estar utilizando un cuponcito de 2 dólares en la compra de uno para el brush. Cuponcito que va a salir en el mismo libro en el Retaminol 5.3. También para este especial vamos a estar aplicando un cuponcito de 3 dólares en la compra de 12 para cosméticos cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar 7 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 98 centavos. Pero vamos a recibir 5 dólares en un extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar 98 centavos o tan solo 49 centavos cada uno de ellos. Y lo mejor es que aquí estamos acumulando para el club de belleza. Siguiente especial que les traigo es en los desodorantes del SP Stick o Lady SP Stick. Van a estar a compra dos y nos regresan dos extra bucks límite de una vez por tarjeta. Aquí usted va a adquirir dos desodorantes ya sea el Lady SP Stick o el SP Stick para hombre. Van a estar en especial a 2 por 6 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de 50 centavos en la compra de uno. Estos cuponcitos vinieron en el libro de Smart Source 429. También para este especial vamos a estar aplicando un cuponcito de la máquina roja de 1 dólar en la compra de dos desodorantes SP Stick o Lady SP Stick. En puros cupones vamos a rebajar 2 dólares. Nos va a dar a pagar 4 dólares pero vamos a estar recibiendo un extra bucks de 2 dólares. Al final estos dos desodorantes nos van a quedar por 2 dólares o tan solo 1 dólar cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo aquí van a estar calificando los productos Ensure y los Glucerna pero yo esta oferta se las traigo adquiriendo los productos Glucerna. Van a estar a compra dos y nos regresan 5 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar comprando dos Glucernas de estos paquetitos que vienen en barrita de 6 cantidades que en mi tienda tienen un valor de 5 dólares con 79 centavos. Por los dos productos me da un total de 11 dólares con 58 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de 3 dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos vinieron en el libro de Smart Source 4.5. En puros cupones vamos a rebajar 6 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 58 centavos pero vamos a estar recibiendo un extra bucks de 5 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 58 centavos o tan solo 29 centavos cada uno de ellos lo que me parece un excelente especial. Otra muy buena especial que les traigo es en los productos de L'Oreal Elvip. Van a estar a compra dos y nos regresan 4 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos L'Oreal Elvip que van a estar en especial a 2 por 8 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de 3 dólares en la compra de dos. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de Retour Me Note 5.3. Pero también les quiero dejar saber que estos cuponcitos están disponibles para imprimir en la página de cuponesparatuhogar.com. En puros cupones vamos a rebajar 3 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares pero vamos a estar recibiendo un extra bucks de 4 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 1 dólar o tan solo 50 centavos cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es en los productos Garnier Wallet Blend. Van a estar a compra dos y nos regresan dos extra bucks límite de una vez por tarjeta. Estos productos van a estar a 2 por 7 dólares. Usted puede adquirir el shampoo o acondicionador el producto que usted desee. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de 3 dólares en la compra de dos. Este cuponcito lo vamos a estar recibiendo en el libro de Retour Me Note 5.3. En puros cupones vamos a rebajar 3 dólares. Nos va a dar a pagar 4 dólares pero vamos a estar recibiendo un extra bucks de 2 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 2 dólares o tan solo a 1 dólar cada uno de ellos. Y siguiendo con las ofertas en shampoo aquí les traigo los productos Garnier Fructis. Van a estar a compra dos y nos regresan dos extra bucks límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos productos ya sea shampoo o acondicionador. Estos van a estar en especial a 2 por 7 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de 3 dólares en la compra de dos. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de Retour Me Note 5.3. En puros cupones vamos a rebajar 3 dólares. Nos va a dar a pagar 4 dólares pero vamos a estar recibiendo un extra bucks de 2 dólares. Al final estos productos nos van a quedar por tan solo 2 dólares o a 1 dólar cada uno de ellos. Ahora bien en el caso de que usted tenga cuponcito de la máquina roja aquí le traigo una combinación de oferta con los shampoos Garnier y los L'Oreal El Vip. Vamos a estar adquiriendo 2 Garnier Wollet Blaine a 2 por 7, 2 Garnier Fructis, perdón que ahí se me fue el Wollet Blaine pero son Fructis a 2 por 7 y 2 L'Oreal El Vip a 2 por 8 dólares. Por los 6 productos me da un total de 22 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando todos los cuponcitos que yo les mencioné anteriormente. Además vamos a estar agregando un cuponcito de 4 dólares en la compra de 18 para shampoo cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar 13 dólares, nos va a dar a pagar 9 dólares pero vamos a estar recibiendo 2 extra bucks por los Wollet Blaine, 2 extra bucks por los Garnier Fructis y 4 extra bucks por los L'Oreal El Vip. Al final estos 6 productos nos van a quedar por 1 dólar o tan solo 16 centavos cada uno de ellos lo que me parece un excelente, excelente precio para estos productos. Siguiente especial que les traigo es en los cosméticos del Cover Girl, van a estar a comprar 2 y nos regresan 7 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Para este especial yo se las traigo adquiriendo 2 de estos Cover Girl, los Eyeliner, los lapicitos que cuestan 5 dólares con 99 centavos. Por los 2 productos me da un total de 11 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando 2 cuponcitos de 3 dólares en la compra de uno que están disponibles para imprimir en la página de cupones para tu hogar.com. En puros cupones vamos a rebajar 6 dólares, nos va a dar a pagar 5 dólares con 98 centavos pero vamos a estar recibiendo un extra buck de 7 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Además que recuerden que todo lo que es cosméticos, maquillajes estamos acumulando para el Club de Belleza. Bueno mis príncipes y mis princesas, estas son todas las especiales que les traigo para la siguiente semana para la tienda de CVS. Recuerden que todas estas ofertas usted las puede combinar muy bien con los cuponcitos que le vaya a dar la máquina roja. Bueno mis amores, espero que les haya gustado este plan de ofertas. Si tienen alguna sugerencia, alguna oferta que yo no las he nombrado aquí, les pido que me dejen un comentario aquí abajito del video. Bueno mis amores, no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video si les ha gustado, compartan mi canal, compartan mis videos y les recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno los espero en un próximo video, Dios me los bendiga, adiós.